Hola mis queridos moteros y moteras de la fe, Dios y María Santísima, les sigan bendiciendo y protegiendo de todo mal y peligro. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la camiseta que nos identifica como moteros de la fe. Mi gratitud a quienes ya la han adquirido y apoyan este proyecto de evangelización. Les propongo realizar el siguiente reto Chaolín. Chaolín Chaolín Páqual Chaolín Oplaus La modesta La modesta Letra Santísima Son M bên Son Son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.